El poder de la mente subconsciente se etiqueta como parte de la personalidad del individuo normal en el que los procesos mentales funcionan sin conciencia en condiciones normales de vigilia. Al utilizar el poder de la mente, cuanto más profunda sea la acción del pensamiento, la voluntad y el deseo, mayor será el resultado. En consecuencia, toda acción mental para ser fuerte y eficaz, debe ser subconsciente. Es decir, debe actuar en el campo de la corriente subyacente mental, ya que es en este campo donde las cosas se hacen realmente. Al definir la mente subconsciente, primero es necesario afirmar que no es una mente separada. No hay dos mentes. Solo hay una mente en el hombre, pero tiene dos fases, la consciente y la subconsciente. Podemos definir lo consciente como el lado superior de la mentalidad, y el subconsciente como el lado inferior. El subconsciente también puede definirse como un vasto campo mental que impregna a toda la personalidad objetiva, llenando así cada átomo de la personalidad hasta el final. Es así, como la energía subconsciente determina el objetivo de vida más importante. ¿Qué estás moviendo en tu vida, que a veces no te das cuenta? ¿Tal vez es hora de cambiar de dirección? O alegrarte de que todo salga como lo quieres. Este rápido test te ayudará a determinar en qué dirección va tu energía a nivel subconsciente. Observa la imagen y responde qué fue lo primero que viste. Si viste. El túnel. Es importante para ti que el resultado de tus asuntos y relaciones sea seguro para tener éxito. Haces un gran esfuerzo para comenzar lo que has planeado. Los obstáculos nunca te detienen y no sufres las derrotas. Con confianza vas a tu objetivo y eres difícil de detener. Chica. Todos tus asuntos, relaciones, situaciones y cambios están dirigidos a obtener tu comodidad mental, física y material de las personas cercanas a ti. Para ti, tus seres queridos, pase lo que pase en tu vida, siempre estarán primero. Eres una persona decidida y responsable. Ojo. Manejas todos tus asuntos, relaciones que te conciernen directamente de la forma que más te convenga a ti. Nunca permites que una causa o relación se desarrolle sin tu liderazgo. Es necesario para ti, determinar la gestión, intervalo y tiempo de finalización de todo lo que estás de alguna manera involucrado. Eres un líder y un estratega por naturaleza. También te puede interesar. Manejas todos tus asuntos, relaciones que te han convertido sin tu liderazgo. Manejas todos tus asuntos, relaciones que te han convertido sin tu liderazgo. Manejas todos tus asuntos, relaciones que te han convertido sin tu liderazgo. Gracias.